En Vicente López seguimos sumando tecnología al servicio de la seguridad de nuestros vecinos. En este caso, en un trabajo que hicimos conjunto con los equipos de seguridad y de desarrollo social de la municipalidad, desarrollamos una plataforma en la que podemos tener información al instante de todas esas mujeres que están haciendo uso de botones de pánico. Y por supuesto también tener información de quiénes son sus agresores, que es lo más importante, que pongamos foco en quiénes son los agresores y no en quién es la víctima. En esa plataforma están geoposicionados todos los botones y en cada botón se puede desplegar todo el legajo del hecho que motivó justamente la colocación del botón. Y evitar revictimizar a la persona con las preguntas clásicas que se le formulan cada vez que interviene el personal policial y de patrulla municipal. Tenemos una patrulla especializada con agentes policiales formados y capacitados especialmente en situaciones de violencia familiar y de género. Con esta tecnología que estamos incorporando, estamos dando un paso más en nuestro plan integral de seguridad. Ese plan que iniciamos y pensamos con Jorge Macri hace ya siete años cuando inauguramos y presentamos a los vecinos esta unidad de violencia de género. ¡Gracias!